Vamos ahora directamente a León, ahí está el otro líder de otro partido que ha conseguido un muy buen resultado. Ahí está Luis Mariano Santos, secretario general de la UPL. Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Enhorabuena por ese resultado. Estaba claro que ustedes iban a ser llave en León, lo decían todas las encuestas. En estos momentos, ¿con quién creen que tienen más cercanía o posibilidades de pactar? ¿Con el Partido Socialista o con el Partido Popular? Bueno, es evidente que en estos momentos ni siquiera nos hemos planteado si con unos o con otros. Lo que tenemos que hacer es valorar un poco los resultados y ver exactamente cuál es la estrategia a seguir en los próximos días. Y eso lo vamos a hacer el próximo miércoles, que vamos a reunirnos para hacer esa primera valoración de resultados. Y luego veremos un poco exactamente cómo van las cosas y veremos un poco cuál es el camino a seguir. No sé si van a tener ustedes en cuenta, a la hora de esta negociación, ¿el grado de leonesismo que tiene cada uno de estos partidos a la hora de decidir? Bueno, la verdad es que probablemente si valoráramos eso sería muy difícil encontrar en muchos casos el socio o idóneo. Y lo que también somos de alguna forma conscientes es de que hay que garantizar la gobernabilidad en todas las administraciones. Por lo tanto, hombre, sería importante que nuestros socios fueran lo más leonesista posible. Esto es evidente, ¿no? Pero también es evidente que hay que buscar, repito, esa gobernabilidad. Y a veces los socios nos eligen si no son los que son. La Unión del Pueblo de Leones en la Diputación rompió con el Partido Socialista de manera bastante abrupta y dijo que no volverían a pactar con ellos. ¿Esto afecta en las negociaciones de las municipales o al ser una administración o institución diferente no tiene nada que ver? No, no. Lo que dijimos exactamente es que con quien nos había engañado una vez no íbamos a poder volver a aceptarnos a hablar. Yo creo que los partidos están por encima de las personas, ¿no? Y es evidente que el Partido Socialista en la Diputación provincial no cumplió, o por lo menos ese Partido Socialista que había negociado ese acuerdo. Y con ese Partido Socialista nosotros tampoco podemos llegar a acuerdos porque no podríamos fiarnos de quien nos ha engañado una vez. Pero también es cierto que en otras ocasiones, sin más, digamos, con otras direcciones de este partido, ha sido el Partido Popular el que en alguna ocasión tampoco ha cumplido lo que tenía que cumplir. Por lo tanto, si tuviéramos que valorar única y exclusivamente con aquellos que realmente cumplen al 100% los acuerdos, desde luego no podríamos sentarnos ni con el Partido Popular el Partido Socialista. Por lo tanto, veremos a ver quiénes son los interlocutores, veremos exactamente qué es lo que podemos hacer y a dónde podemos llegar ambas formaciones, las que sean en aquel momento, el Partido Popular, el Partido Socialista u otros partidos, y veremos exactamente hasta dónde podemos llegar, repito, para saber exactamente cuál es el camino a seguir. No nos planteamos en estos momentos nada hasta que no valoremos esos resultados, pero sí que nos vamos a sentar a hablar con todo el mundo porque esta también es nuestra obligación como políticos. Claro, porque en la Diputación Provincial de León también ustedes son llaves. Yo no sé si se puede dar esa circunstancia de que en el Ayuntamiento pacten con un partido, en la Diputación con otro. Bueno, depende de las políticas y veremos a ver exactamente cuáles son las políticas e incluso los programas de los partidos que se han presentado. Yo creo que, repito, que lo importante es garantizar la gobernabilidad, pero no hacerlo a cualquier precio y nosotros desde luego vamos a ser exigentes como lo hemos sido siempre. También tenemos la experiencia de que los acuerdos tienen que cumplirse y no pueden ser a largo plazo, como nos ha pasado en la pasada legislatura con el Partido Socialista en la Diputación Provincial de León y eso también lo vamos a valorar. Es decir, no puede ser que en tres años no se cumplan probablemente los acuerdos a los que hayamos llegado. Quiero decir, esto tiene que ser de una evaluación, una evaluación continua y diaria. Bueno, con este buen resultado que obtuvieron ayer en las elecciones municipales, no sé si ustedes han venido muy arriba, pero hoy han anunciado que se presentan por primera vez en las generales. ¿Está la UPL y el leonesismo en su mejor momento, tanto como para poder conseguir representación en el Congreso? No, no es la primera vez que nos presentamos. De hecho, nos presentamos habitualmente, esta es una norma habitual y siempre hemos dicho que nos íbamos a presentar en estas elecciones. Lo que sí es cierto es que estamos en el mejor momento probablemente de la historia del leonesismo y de la UPL. Por lo tanto, a nadie se le escapa que estamos ante la gran oportunidad para obtener representación en Madrid, que quizás es lo único que nos falta como partido político para obtener la representación en una administración, en este caso las Cortes de España, que nunca hemos tenido. Por lo tanto, entiendo que es el momento oportuno y aunque es cierto que venimos de unas elecciones municipales, con el coste que tiene desde el punto de vista de recursos humanos y de recursos económicos, estamos desde luego en el mejor momento empujados por el aire y sobre todo por el viento de los ciudadanos leoneses que fundamentalmente están apoyando de forma masiva este partido. Señor Santos, no sé qué plazo se han marcado ustedes para cerrar el acuerdo, tanto en el Ayuntamiento de León como en la Diputación, o pueden estar sin cerrarlo hasta que se celebren precisamente las generales para ver el resultado que ustedes obtengan en esos comicios. No, no, no. Yo creo que no depende tanto de cuándo se celebren las elecciones generales, pero tampoco vamos a tomarnos este camino con prisas. Yo creo que lo importante y lo que los ciudadanos quieren es que el acuerdo sea lo más estable posible y que sea el mejor para los ciudadanos. No vamos a tener prisa en cerrarlo, pero tampoco, repito, nos marcamos un horizonte tan lejano como serían las próximas elecciones. No sé si ha empezado ya algún tipo de negociación, aunque sea, en fin, telefónica, y si algún partido, el PP o el PSOE, le ha llamado ya en estas últimas 24 horas a hablar con usted. No, no. Al secretario general del partido, en este caso, que soy yo y solo puedo responder, no ha habido ninguna llamada. Yo se lo he dicho a mis compañeros. Yo creo que antes de hablar con ningún partido, y así espero que también lo estén haciendo ellos, creo que lo lógico es que valoremos nosotros los resultados. Y eso, repito, lo vamos a hacer el próximo miércoles en el órgano supremo del partido, que es el Consejo General. Por lo tanto, hasta ese momento, podemos ser cordiales, podemos ser correctos, podemos contestar a la gente que nos llame, pero no tiene ningún sentido que iniciemos ningún tipo de negociación hasta que nosotros no hagamos esa primera evaluación y valoración, y sobre todo también marquemos un poco la estrategia del partido a seguir en esa negociación, que es muy amplia y que, además, en este caso, digamos que hay muchas administraciones o muchos ayuntamientos por el medio, incluso la dictación provincial de León. Estoy seguro que si la dirección del PP o del PSOE provincial de León están viendo esta entrevista, se han quedado como estaban. Yo he intentado sacar algún titular, pero están en estos momentos, y lo entiendo, los que no dan ni una sola pista, o sea, nada, nada, está complicado. Luis Bariano Santo, gracias por atender a cuestión de prioridades. Muchas gracias a vosotros.